Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinomi y hoy os traigo la tercera parte de lo mejor de cada arco de One Piece. Si por casualidad has llegado a este vídeo, te recomiendo ver el primero de todos, el cual te estaré dejando ahora mismo en la tarjeta del vídeo, además de la misma lista de reproducción que este. En esta sección estamos repasando todo lo mejor de cada uno de los arcos de One Piece, repasando toda la historia que nos ha acompañado durante años y años, o quizás durante solo unos meses si te has puesto al día con la serie muy rápido. El caso es que esta maravillosa historia tiene un montón de personajes, momentos, ideas, conceptos y más cosas que nos han emocionado, por lo que va a estar genial que en esta tercera parte sigamos rememorando todas esas cosas y eligiendo qué fue lo mejor de cada arco, qué nos sorprendió más o fue más importante para la trama. No necesariamente tiene que ser todo grandes momentos, también podemos elegir la participación de algún personaje en el arco, la inclusión de algún mugiwara a la banda, el villano, la trama, una pelea, un nuevo misterio, así no haremos el típico vídeo con el mejor momento de cada arco y ya está. Bueno, me estoy enrollando mucho, pero es necesario introducir el tema, al igual que es necesario que dejes un buen like en el vídeo si te gusta esta sección, no cuesta nada y necesita mucho apoyo, ya que dudaba si hacer o no el vídeo porque el anterior no llegó a la meta de 1400 likes y me preguntaba si en general a todos os gustó la idea para seguir con la sección. La verdad es que me entristeció un poco porque no sé si de verdad queréis que siga con esta sección o no os gusta tanto, pero creo que en el fondo sí que queréis estos vídeos y simplemente os olvidé dejar un buen like, así que espero que esta vez no se os olvide y dejéis todos un buen like. Recordad también dejar en comentarios qué creéis que pondré como lo mejor de cada arco, a ver si sois capaces de adivinarlo antes de que yo lo nombre y ya me conocéis un poco más. Un saludo para Iván Zamorano que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo, si quieres ser el primero tú y que te salude recuerda estar suscrito y activar la campanita, así tendrás más posibilidades. Y ahora sí que sí, comencemos. En la segunda parte de esta serie de vídeos abarcamos hasta Arabasta, un arco en el que fue muy difícil elegir qué sería lo mejor, pues se presentaba como uno de los primeros arcos largos de One Piece, siendo además uno bien planteado y preparado durante varios arcos más cortos. Después de este pasaríamos por un relleno que iría del episodio 131 al 143 en el anime, si os soy sincero no recuerdo si lo vi o no, y si lo vi fue hace 11 años, así que no comentaré mucho sobre este relleno. Pero sí que comentaré sobre el arco de Haya, un arco que personalmente me gusta bastante y cuento una buena historia para lo corto que fue. Como siempre hago repasemos unos grandes momentos y conceptos del arco antes de pasar al elegido en mi opinión como lo mejor. No puedo pasar por este arco sin mencionar antes el que fue el mejor puñetazo de la serie para mí, el de Luffy a Bellamy, después de que este se burlase y mucho de él y de sus amigos durante el arco. Esta decisión es personal, Luffy ha dado muchos puñetazos épicos, así que deja en comentarios cuál es para ti el mejor puñetazo de Luffy, de él u otro personaje. Yo sin dudas me quedo con este. Se vio genial, fue como quitarse un gran peso de encima, porque los espectadores veíamos como Bellamy iba de guay abusando de los demás, haciendo lo que quería en Mocktown, riéndose incluso de protagonista, y apalizando a sus nuevos amigos. Pero cuando Luffy decidió arreglar cuentas con él, lo hizo muy bien, diciéndole que se le había preguntado si sabía dar un puñetazo, y reventándolo contra el suelo de uno muy muy fuerte con toda la rabia de Luffy. A mí personalmente me encantó, sin embargo creo que pasaron cosas más importantes en el arco, así que esto no va a ser lo mejor. Una de esas cosas podría ser el homenaje de Luffy a Shanks. Shanks es un personaje muy muy querido por todos, de los más queridos de la serie yo creo, y lo que hizo en el primer capítulo del manga es recordado por todos pase el tiempo que pase. No entrar en conflicto con un simple bandido que iba a molestarles, a aguar su fiesta, quedar humillado frente a su tripulación, pero que realmente le diese igual y simplemente comience a reírse con ellos. Luffy no entendió esto para nada, era un niño, y aunque fuese un adulto, de primeras le hubiese costado entenderlo, ya que a Shanks le daba igual que el bandido se hiciese el fuerte. Él simplemente ignoró a una persona que no iba a aportarle nada. Por eso creo que lo que Luffy hizo en Moctown junto a Zoro fue un homenaje a Shanks, cuando estos dos junto a Nami entran a un bar y preguntan por cómo llegar a la isla del cielo. Entonces todos en el lugar comienzan a reírse de ellos, y Bellamy incluso comienza a golpear a Luffy mientras este no hace absolutamente nada, ni se defiende, ya que le había prometido a Nami que no se meterían en problemas, y Luffy en ese momento quería hacer lo mismo que hizo Shanks en el primer capítulo del manga. Ignorar a los ignorantes, que no creían en los sueños, y simplemente querían hacer daño a los demás, burlándose de ellos. También tiene mucho mérito lo de Zoro, él no sabía nada de la historia de Shanks, o de por qué Luffy hacía eso, pero su capitán le dijo que no se moviese y recibiese la paliza, y así lo hizo. Eso es lealtad con todas las letras. Tiene más mérito aún si pensamos que si Zoro o Luffy de verdad hubiesen querido matar a todas las personas que se encontraban allí, al igual que Shanks podría haber hecho con Iguma, lo hubiesen podido hacer sin mucho esfuerzo. El único problema, como mucho, hubiese sido Bellamy. Es imposible no acordarse de lo ocurrido con Shanks cuando vimos esto por primera vez. Y te invito, a ti que estás viendo el vídeo, a pensar en el momento en el que viste estos arcos por primera vez, sin saber todo lo que sabes de One Piece ahora, para poder disfrutar más la experiencia del vídeo. Y creo que para todos fue un buen homenaje de Luffy a su amigo, y un gran momento. Pero si tengo que elegir lo mejor, y más importante del arco, sería la primera aparición de Kurohige. Como habíamos visto en los anteriores vídeos, Kurohige fue mencionado por primera vez en Drum, y estaba siendo perseguido por Ace. Pero en Mocktown, en el arco de Haya, sería la primera vez que le veríamos con nuestros propios ojos. Primero discutiendo con Luffy de comida, luego dejando una frase muy memorable sobre los sueños frente a Luffy, Zoro y Nami, después de la paliza antes comentada, y encima iniciando muchas teorías sobre el personaje. Ya que Luffy y Zoro mencionaron que Kurohige no parecía solo una persona, parecía varias a la vez. ¡Hay varias! Un comentario que da para muchas teorías. También le veríamos junto a su tripulación, y buscando a Luffy más tarde para atraparle y convertirse en Shichibukai. Pero sin duda es lo mejor de este arco, porque de aquí sacamos un personaje que sería muy muy relevante para todo lo que vendría de trama en One Piece, el cual sigue siendo muy importante hoy por hoy. Que al parecer nos llenó la cabeza de cuestiones. ¿Por qué un villano cree tanto en los sueños? ¿Por qué se parece tanto a Luffy? ¿A qué se referían Zoro y Luffy con esa frase? La primera aparición del que podría ser finalmente el antagonista principal de One Piece, aunque aún no puede saberse. Pero por todos estos años que nos ha regalado para que sigamos teorizando sobre él y su futuro, creo que fue lo mejor del arco, un personaje muy interesante además. Y daros cuenta de todo lo que hemos sacado de un arco tan corto como Haya. Llegamos a un arco muy polémico, pues sin duda hay mucho que comentar sobre él y puede que no todo sea bueno. Mi sensación, y la de muchas otras personas por lo que he podido leer en vuestros comentarios y durante muchos años, es que Skype EA fue un arco muy aburrido y largo. He de decir que con retrospectiva, sí que personalmente me lo parece un poco. Pero claro, influye directamente que lo viese hace tantos años y no recuerde con exactitud todo lo que pasó e introdujo el arco. Y realmente tuvo muchas cosas buenas. Así que a lo mejor viéndolo no parecía tan pesado y luego con retrospectiva sí que te lo parece. Creo que lo más criticable podría ser que la historia fuese tan lenta y que se contasen tantos episodios cuando podría haberse contado en muchos menos. Un poco como lo que creo que le pasó a Dressrosa en un futuro. Aún así, deja tu opinión del arco en comentarios para hacerme saber qué pensáis del arco y si en general a la gente le parece malo o si por el contrario en realidad fue bueno. Pero vamos con las cosas buenas que tuvo. En primer lugar, los diales. Como ya comenté con los blogposts, que en One Piece se nos muestran cosas nuevas sobre su mundo siempre es muy interesante y nos dan contexto de cómo es el mundo en el que se desarrolla la historia. Los diales fueron algo interesante, que mejorarían el clima tacto en Ami y que tendrían importancia incluso para Usopp en el arco de Water 7. Creo que ya sabéis a qué momento me refiero, por lo que fueron un nuevo elemento interesante. Las peleas también. El arco contó con muchísimas peleas, teniendo todos los mugiwaras al menos una y siendo la gran mayoría interesantes además. Y a mí me encantaba la idea de que cada mugiwara tuviese participación en el arco y un rival al que enfrentar. Creo que era interesante para todos nosotros. Todos los fans amábamos emparejar a cada mugiwara con un rival y ver sus peleas. Pero bueno, creo que es algo que ya ha dejado de hacerse, lo cual es una lástima. Pero hay que reconocer que pese a lo malo que tuvo Skepia, tuvo bastantes peleas y algunas de ellas muy divertidas. Ya que también pienso que fue un arco muy divertido y gracioso, pese a las críticas. También tenemos que comentar algo sobre el mantra, como llamaban los habitantes de la isla del cielo al haki de observación. Y siendo esto también un presagio del haki y de lo que sería en un futuro, un tema que ya sabéis que me encanta. El mantra daba una ventaja abismal a las huestes divinas, los soldados de Enel y también al mismo dios de Skepia. Y se presentó como un poder muy muy roto en ese momento y algo importante que se introdujo en este arco. Y ya que lo hemos nombrado, no podemos nombrar a un dios en vano, Enel fue de lo mejor del arco. A día de hoy sigue siendo de los villanos más queridos y recordados, además de un personaje muy cool y con un poder genial la verdad. Si os soy sincero, yo a veces le cojo un poco de tirria, pero es porque aunque me mole el personaje, creo que se sobrevalora demasiado por la comunidad. En serio os digo que me llegan mensajes de que Enel debería ser Yonko, si llegase al nuevo mundo. De que en realidad es el personaje más fuerte de la serie. Y exageraciones así que me hacen enfadarme un poco con el personaje, aunque vale que no sea culpa suya. Ya os comenté hace tiempo que esto me pasa con personajes que aunque me gusten, veo demasiado amor por parte de algunos fans y mucha sobrevaloración. Llamando a decir cosas y sentido y dándolas por hecho, como si fuesen una verdad absoluta. Como eso de que Enel podría derrotar a Kaido o ser Yonko, sin ningún tipo de fundamento. Oda simplemente comentó que si Enel bajase la tierra al mar azul, tendría 500 millones de recompensa. Pero eso no quiere decir nada, eso habla de su peligrosidad, ni siquiera habla del nivel de poder. Y si comparamos esa recompensa con las actuales, pues no tiene nada que ver. Pero bueno, lo importante es que Enel es de lo mejor que tuvo el arco de Skypiea. Un buen personaje, con un poder genial y que dio una pelea muy interesante con Luffy. Además de que su creación, el Battle Royale este o Juego de Supervivencia estuvo bastante entretenido. Y se nos iba comentando a cada rato cuántos personajes quedaban en pie sobreviviendo al juego. Cuántos llegarían al final vivos para enfrentar al dios Enel. Y eso quedó divertido. Pero vamos con lo mejor del arco. Y eso es que te suscribas al canal. Si has llegado hasta aquí deberías suscribirte en la cama. Más del 50% veis mis vídeos sin estar suscritos. Y no cuesta nada hacerlo. Y luego ya si te aburres de mí, pues puedes de suscribirte cuando quieras. Así que te invito a suscribirte. Lo mejor del arco para mí fue la historia. Sobre todo con el final de Luffy golpeando con el cuerpo en él, la campana. Ya sé que suena bastante contraproducente decir que el arco en general fue aburrido y largo y que tiene muchas críticas. Y luego destacar la historia por encima de todo. Pero que la historia avanzase lento no quiere decir que no fuese muy interesante. Y que de haberse contado de una forma más ligera nos podría haber interesado mucho más. Sobre todo mola cuando Luffy derrota en él tocando la campana, golpeando esa campana de oro que fue escuchada hasta en Haya. Y por Cricket, viéndose la gigantesca silueta de Luffy entre las nubes celebrando. Y siendo ese sonido el que indica que la guerra entre los Sandia y los habitantes de Skeppia había terminado. Como digo, creo que si te fijas la historia fue bastante interesante. Aunque podría haberse contado mejor. Por cierto, encontré una escritura que en teoría había sido creada por Goldie Roger, pero en el idioma de los Poneglyp fue una auténtica locura también. Y un momentazo que dio para teorizar mucho. Antes de llegar al arco de Foxy pasaríamos por uno de los rellenos más famosos de One Piece. En el que aparecería el Gran Condoriano, bautizado así por Usopp. Este personaje ha dado para muchos, 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 muchos memes sobre él para la comunidad de One Piece. Así que aunque no nombre nada de su arco, desde aquí te damos las gracias. Y pasemos al criticado arco de Foxy. Uno que no fue relevante para la trama en absoluto, pero que me parece muy divertido. Puede ser que no aporte nada a la trama principal. No nos habla de Poneglyp, ni de organizaciones del mundo de One Piece importantes, ni marines, ni si chupkais, ni nada. Pero nos regaló algo importante también, y eso es mucha diversión. Es cierto que se ve como un relleno completamente. Pero creo que aún así fue divertido y que todos lo vamos a recordar aunque pase el tiempo. Ya sea para bien o para mal, recuerda así mucho este arco. Si tengo que destacar algo son las pruebas del David Backfire. Todas se vieron divertidas y estaba la gracia de que si nuestros protagonistas perdían, podían ser escogidos por Foxy para formar parte de su tripulación. Por lo que vimos tanto a Robin como a Chopper como piratas de Foxy temporalmente. Y al pobre Chopper sufriendo mucho por esto. La pelea final entre Luffy y Foxy me parece entretenida pese a no ser importante. Nos regaló los memes también del Afro Luffy. Y el ingenio de este por el final de la pelea para contrarrestar la Komunomi de Foxy. La Noronoronomi. La cual también me parece destacable. Pues es una Komunomi muy interesante de la que se sigue teorizando a día de hoy. Nada mal para ser una fruta de en teoría un arco de relleno. Pero si vamos a lo mejor, para mí sería la alianza entre Zoro y Sanji. Eso fue un momentazo. Da igual que te posiciones como fan solamente de uno de los dos. Es un momento muy bueno que debes disfrutar. Sobre todo por la chulería con la que hablaban. Diciendo que si hacen la alianza por unos segundos, con eso bastaría para derrotar a sus enemigos. Y de esa forma lo hacen y derrotan a dos personajes armados y un gigante. Estando ellos completamente indefensos y en cierta desventaja. Para mí esto fue lo mejor. Recuerda dejar tú en comentarios que creías que ibas a coger sobre este arco. O que hubieses puesto tú de cada arco como lo mejor. Para mí esto es un momentazo. Sanji y Zoro colaborando por unos segundos se vieron imparables. Y igual que sueño con que Chopper y Usopp peleen de nuevo como Narabasta, haciendo dupla. Sueño con que en alguna ocasión Zoro y Sanji peleen juntos de nuevo contra un rival muy poderoso. A lo mejor soy la única persona en el mundo que quiere esto. Pero estaría genial. Y nada Nakamas, lo dicho. Estaría genial que en esta ocasión lleguemos a la meta de likes. Lo cual es muy importante. Y si te ha gustado el vídeo no te cuesta nada dar al botón. Además de suscribirte y seguirme en mis redes sociales en arrobalufinomi, tanto en Twitter como en Instagram, para saber cuáles son los siguientes vídeos. Por aquí a la derecha te dejo otro vídeo que te va a encantar. Dale una oportunidad. Y por aquí a la izquierda un botón para que te unas a mi tripulación. Además si te suscribes ahora se escucha un sonido de One Piece muy característico. Prueba a ver. Un saludo Nakamas.